antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos un vídeo más de pokemon go en esta ocasión les traigo la parte 2 de los nidos de las primeras semanas de marzo así que si este vídeo lo estás viendo después de dos semanas que inició marzo el mes de marzo del 2022 puede que ya hayan migrado a los nidos o hayan rotado y puede que cuando vayas a algún nido de los que te muestre a continuación si ya pasó mucho tiempo puede que se hayan invertido por los de otros pokemon entonces este vídeo está muy interesante porque tenemos unos pokemon que no son muy comunes que lleguen a anidar así que aprovecha al máximo este vídeo si eres de los afortunados en estar viendo este vídeo pues quédate a verlo porque hay algunos pokemon hay que deben aprovechar al máximo e ir a capturar bastantes ahorita que está en algunos eventos bueno pues vamos a empezar con el vídeo amigos el vídeo de nidos de pokemon go bastante pues genial vamos a mostrarles los que tenemos por ahora entonces estos nidos los voy a mostrar a continuación el de mar y execute es uno de los que no deben aprovechar para nada porque luego cuando no está execute muchos me preguntan que donde hay nidos muchos de ustedes me han preguntado dónde hay nidos de execute entonces aprovechen lo al máximo tenemos a tener nidos de frock y vamos a tener de snipe y nido de icans de buis el mil tank y también de trap y pincer y jigglypuff y te pija así que esto estará haciendo una nueva sección de nidos aquí en el canal así que si les interesan los nidos bueno pues estaré más al pendiente de estarlos trayendo en caliente los nidos bueno vamos a ir al primer nido que es el de mar y para que vean que está funcionando y para los que se pregunten que es unido o nunca hayan pues escuchado de los nidos o sí pero no saben qué son los nidos bueno pues son lugares más o menos así donde están están como verdosos o son lugares así como parquecitos pues donde aparece un pokémon con mayor frecuencia que anida entonces vas vas a encontrar cierto tipo de pokémon con muchísimo más frecuencia en este tipo de lugares entonces vamos a ver el mapa para que vean que hay muchos marip bueno aquí tenemos 1 2 3 4 y entre más caminemos pues vamos a ir encontrando más de estas ovejitas entonces pues es una ventaja así que si quieres disculpen amigos el teléfono anda sonando ahí mis mensajes en el otro teléfono pero bueno si quieres a un ánfaros bueno pues te recomiendo que busques aquí un buen marip 100% si bien te va pues bueno vas te vas a te va a poder ir bastante bien les muestro nuevamente el mapa para que vean miren aquí tengo dos cercanos aquí miren ahí ya me apareció uno un marip bastante genial bastante coqueto y bueno vamos a mostrarles el siguiente nido que es el interesante el de execute que no lo deben dejar perder ahorita este nido es un nido que tienen que ir ahorita vamos a ir a este nido el de execute creo que si lo puse bien vamos a saltar a la coordenada y le vamos a dar ok bueno amigos pues aquí de vuelta me di cuenta que me faltaba una coma en el nido de execute entonces vamos a saltar le vamos a dar ok ya que este no lo puedo dejar perder porque es uno de los nidos más interesantes que pues vamos a encontrar en este vídeo entre otro tipo también el de frock y es un nido interesante buisal también me llama la atención entonces vamos a movernos un poquito que empieza a cargar a miren un sello uso no sé cómo cómo se llama este no creo que no estaba aquí creo que estaba en la zona anterior donde me fui pero no creo que sea 100% miren cuántos execute empiezan a salir bastantes entonces este nido es el interesante muchos execute van a empezar a salir aquí en el nido vamos a abrirlo y bueno pues aquí tenemos los primeros execute entonces vamos a tomar captura de pantalla para ponerlo aquí en ahorita en el título del del vídeo o más bien en la miniatura entonces aquí tenemos execute van a salir con mucha frecuencia vamos a ver el mapa para que vean que si van vamos a encontrar muchos ahí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 aquí atrás hay otro de este pokémon a más que no se deja ver entonces pues en toda esta zona verdosa pues vamos a encontrar lo que serían los execute entonces es una buena opción de captura si tú lo estás buscando porque si llegan a anidar te recomiendo que los captures a más no poder porque estos si tardan en que vuelvan a aparecer nuevamente entonces aprovecha los execute es una buena opción yo te los recomiendo bastante ahorita se me cerró la aplicación como ya mencioné estas aplicaciones pues suelen ser un poco inestables igual y porque estoy grabando pantalla y como que ahí como que se traba aparte en el teléfono en el que grabo pues un iphone ya antiguo entonces vamos a mostrarles el siguiente nido es un nido que también a muchos de ustedes les va a gustar no les voy a mostrar todos en el vídeo para no hacerlo tan largo vamos a ir al nido de pincir que también es uno muy solicitado por muchos de ustedes el nido de pincir si les gustaría saber en especial algún nido déjenmelo saber en los comentarios porque ojo hay pokémon que no anidan como lo son dratini veldum ese tipo de pokémon no anida aerodáctil tampoco entonces pues hay pokémon que se anidan que es muy raro que llegue a pasar como ya lo mencioné con execute que deberían aprovecharlo miren cuánto pincir hay por acá a ver si no se me cierra la bueno aquí tenemos muchísimo pincir vamos a ver el mapa para que ven cuántos pincir aparecen 1 2 3 4 5 6 7 pincir tenemos aquí cercanía igual como tú vayas avanzando como te vayas moviendo pues te van a ir saliendo más pincir por aquí entonces tú nada más tienes que estarte moviendo e ir disfrutando pues del juego en búsqueda de algunos pincir y bueno si bien te vas a poder encontrar unos buenos pincir hoy creo que está saliendo mucho aquí bull en esta en esta temporada porque ya me llaman varios que me salen cuando vengo a los nidos entonces vamos a ir al mapita nuevamente y vamos a ver aquí tenemos otros pincir cercanos aquí arribita y otro pincir acá tenemos 12 pincir entonces aquí van a encontrar pincir con muchísima más frecuencia vamos a ir al de jigglypuff que también es uno que me han pedido algunos de ustedes al de jigglypuff saltará una coordenada vamos a saltar y le vamos a dar ok les vamos a buscar que tenemos por acá en el de jigglypuff vamos a caminar por acá y algo que se caracteriza de los nidos es que siempre es así en lugares como ya mencioné como tipo parquecitos entonces pues está bastante coqueto que sea en este tipo de zonas espero que no se me cierre la app bueno ahí está vamos a ver el mapita a ver cuántos jigglypuff hay miren aquí ya hay un jigglypuff aquí es de ley que el pokemon que les ponga ahí en los nidos pues les va a aparecer aquí miren aquí hay un noibat este es como como raro que salga vamos a ver pero ya lo tengo ya tengo al murciélago grande son creo 400 caramelos y bueno para los que se pregunten dónde voy a encontrar las coordenadas las coordenadas las van a encontrar en mi página de facebook así que después de ver este vídeo vayan a mi página de facebook para que sean de los primeros afortunados pues en empezar a encontrar esos pokemon en estos nidos y empezar a reinar este tipo de nidos antes de que pues se termine la temporada de nidos o miren un llaverito perdí mis llaves aquí están mis llaves si llegaste hasta aquí comenta que clefky es un papucho llavero eso es el llaverito comenta comenten aquí abajo si tú conoces un llaverito si tienes un llaverito conoces un llaverito vamos a seguirnos moviendo por esta zona nos van a nos vamos a encontrar con muchos jigglypuff por acá vamos a ver el mapa miren ahí salió otro ya les dije que es de ley que nos va a salir a fuerza un jigglypuff vamos a ver otro este ya casi para terminar el vídeo vamos a ir a uno de icans o de frock y vamos a ir vamos a ir uno de icans que es uno un pokemon pues de canto que no muchos a muchos les gusta pero bueno es una buena opción para capturar para tener muchos caramelos de icans en cual al shiny que supongo que muchos de ustedes pues ya han de tener al icans en shiny a mí me falta tenerlo en shiny lo tenía en shiny pero lo intercambie entonces no lo pude evolucionar y bueno me falta evolucionado miren ahí en en mapita me aparece aquí tenemos un icans ya que nos acaba de aparecer luego luego me parece que aquí es central park porque nueva york aparece este búfalo entonces bueno estamos en nueva york si no me equivoco en el central park así que central park miren cuánta cuántos icans hay aquí en central park hay bastante ican vamos a ir por este vamos a ver que icans tenemos por acá y bueno amigos pues hasta aquí el vídeo amigos espero que les haya gustado recuerden las coordenadas las encuentran en mi página de facebook así que vayan a la descripción de este vídeo ahí las van a encontrar mi página de facebook el link directo de mi página no olviden compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales activen esa campanita de notificaciones espero que les haya gustado el vídeo si les gusta esa sección de nidos y que se las siga trayendo bueno pues se las voy a estar trayendo más a menudo aquí en el canal para que siempre tengan los nidos bien actualizados así que hasta aquí el vídeo amigos me despido y nos vemos en el siguiente vídeo que ojalá sea de método fly gratuito nos vemos en el próximo vídeo y